Hola, hola, soy Annabelle Kimian, quédate en Arte Terapia. Eleva tu conciencia y recuerda que somos seres de cuerpo, mente, corazón y espíritu. Te voy a decir la diferencia que hay en arte figurativo y en arte abstracto. Arte figurativo es cualquier cosa que es identificable, tiene símbolo y que identificas que es por la figura. Ejemplos, sillas, perros, gatos, cualquier cosa que es identificable. Y arte abstracto es algo que tiene figuras pero no es identificable a simple vista. Tú ves manchas, tú ves color, tú ves movimiento o ves líneas pero no es identificable. ¿Cuál es la ventaja de hacer algo así? Que tú cuando termines este proceso, tú puedes modificarlo, tú puedes jugar con las direcciones y se va a ver bien de cualquier forma. Porque tú no lo hiciste en algo específico. Este va para arriba, este va para abajo, este es un costado derecho, este es un costado izquierdo. Puedes jugar con lo que sea. Entonces cuando termines de hacer algo así como arte abstracto, trata de probar en diferentes direcciones a ver cuál te gusta más. Gracias. Gracias. Gracias.